El perro de agua Su estructura armónica se compone básicamente de 8 compases, distribuidos en 2 frases. Cada una de estas frases se repite inmediatamente se completa. Lo que hace que el ciclo armónico se interprete con un total de 16 compases. El orden de los acordes es el siguiente. Dos compases en tónica. Uno en dominante. Aunque este se puede dividir, dando origen a medio compás en subdominante. Medio en dominante. Un compás en tónica y repetimos la frase. Al hacer medios compases, utilizamos la negra con puntillo, que nos dará un compás binario, de subdivisión ternaria. Es decir, que en ese momento no estaríamos tocando un compás de 3 cuartos, sino uno de 6 octavos. En otro video se explican las clases de compases, métricas, y subdivisiones. Para la siguiente frase podemos hacer un compás en subdominante, uno en tónica, uno en dominante, uno en tónica y repetimos. Este ciclo lo podemos enriquecer un poco armónicamente, cambiando el primer compás de tónica por uno en mediante o tercer grado, y el compás de dominante por uno en supertónica o segundo grado, lo que dará una sensación de escala descendente. En esta versión de perro de agua, interpretada con mandolina por el músico y compositor casanareño, Iván Sely, para la línea del bajo utilizamos algunas variaciones rítmicas muy características del bordoneo del arpa, como los compases sucesivos conformados por negra, corchea, corchea y negra, además de los compases finales donde hemos ejecutado acordes combinando sonidos graves y agudos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.